Lo mencionábamos al iniciar el programa, hoy es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. ¿Cuánto hemos avanzado en este tema en nuestro país? ¿Cuál es la situación actual del colectivo LGBT? Para hablar de este tema está junto a nosotros el activista Andrés Mayo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aquí muy contento de estar con ustedes en este espacio que siempre nos brinda los medios de comunicación. Es tan importante socializar estos temas y sensibilizar sobre todo, no solamente en un día como este, que es un día internacional donde se repiensa y se cuestiona un tema que está muy vigente y muy real, sobre todo en nuestra Sudamérica, donde estamos constantemente dialogando sobre el tema violencia, pero a veces nos olvidamos de estos otros que a veces están ocultos tras un clóset, que es ese concepto simbólico, o de estas sensibilidades que diferencian la mirada binaria que tenemos instaurada en nuestras realidades de vivencia, de construcción cultural, económica, etc., donde está el hombre, está la mujer y después desaparece todo el abanico de construcciones reales. Hasta la construcción de la familia, ¿no? Esta semana era el Día de la Familia y la construcción social de que tiene que ser el papá, hombre, cabeza del hogar, la mamá y los hijos, ¿no? Si no existe esa relación, aparentemente no existiría una familia. Desaparece todo lo demás, ¿no? Entonces, para mí y para todos los que trabajamos en temas de derechos humanos, que nos hemos vuelto defensores, nos hemos empapado, nos hemos involucrado de una u otra manera en estos temas. Es un tema vigente, real, cotidiano, de estar atendiendo temas de violencia directos a nuestras poblaciones, donde hoy se visibiliza hechos, agresiones o violencias desde la escuela. Por ejemplo, el famoso bullying, que siempre ha estado presente en nuestras realidades, pero que hoy ya le hemos puesto nombre para poder encarar esta situación, ¿no? Y de la misma manera, cuando hablamos de homofobia, transfobia, bifobia, etcétera, estamos también dándole un espacio y un catálogo, digamos, donde estamos visibilizando hechos concretos a nuestras poblaciones. Hablemos de lo concreto, a lo que decías. Vamos a ir a dar a conocer datos de información. No es opinión lo que vamos a hablar en este momento. Es muy importante esto, porque no es que se nos ocurrió empezar a hablar, sino es información que ustedes han hecho un estudio metodológico, bueno, con metodología tanto cuantitativa como cualitativa, grupos focales, encuestas en todo el país, y han logrado tener cifras respecto a cuál es la situación del avance social. Hablemos del tema de la salud, por ejemplo. ¿Qué tan complicado es para una persona que pertenece, ya incluso el decir pertenece al colectivo, ya suena algo discriminador, pero digamos, alguien que es LGBTI, sea lesbiana, sea bisexual, sea gay, transexual, acceder, por ejemplo, al sistema de salud pública? Terrible, primero, porque llegamos a las poblaciones en encuestas, son alrededor de 400 personas a nivel nacional que se hizo esta encuesta, que eran preguntas un poco duras, sin duda, el alcance era trabajar, primeramente con personas expertas en temas de derechos humanos, pero hicimos un trabajo un poco más profundo en preparar a personas de nuestras poblaciones para hacer estas encuestas, primeramente. Porque es la primera vez que se lleva a cabo, o sea, no estamos acostumbrados como sociedad a tener encuestas de este tipo. Así es, en algún momento se planteó con el INE hacer un trabajo a este nivel, pero había la dificultad técnico y además de contenidos en sensibilización sobre la temática. Entonces, de la misma manera nos sucede el año pasado cuando nos juntamos con las instituciones las cuales financiaron este proyecto. Al mirar todo esto nos dimos cuenta que sí, teníamos que tener personas técnicas, pero también preparar a nuestras mismas poblaciones para encuestar a nuestras poblaciones para empezar a construir esta agenda. En temas de salud, sin duda, es el punto más árido y el que más salta en temas de presentación, digamos, de una población ante un servicio público. Ahí las primeras preguntas nacían sobre cómo te atiende el médico, cómo te atiende la enfermera, y ahí empieza el primer maltrato y agresión, sobre todo a las poblaciones trans y lésbicas. Porque ahí vemos el punto principal, es la parte física, la apariencia, donde se representa y se visibiliza estas maneras de las que te hablaba hace un instante, que tienen que ver, oye, tú eres hombre, tú eres mujer, y de esa misma manera te represento con tu carnet de identidad. Hoy ya hay un salto importante a través de nuestra legislación que tiene que ver con la ley de identidad, que sin duda ese es un avance importante, pero en el hecho concreto del servicio de salud frente a las personas LGBTs, sí hay discriminación. Las taras mentales siguen, a pesar de que la ley haya avanzado, las normativas avancen, las taras mentales, la sociedad conservadora persiste. Así es. En esto justamente hay un tema pendiente de reunirnos con las instancias pertinentes, en este caso el Ministerio de Salud, hacer un trabajo de sensibilización a todo el servicio de salud. Y ya si existe hoy violencia hacia personas que no tienen acceso al tema de salud, y que creo que hoy es un gran logro lo que se está haciendo como Estado en avanzar esto, pero cuando ya hay una persona que es diferente y que accede al servicio de salud, pues ahí existe discriminación. Y eso hay que plantearlo, hay que trabajarlo, y no solamente reunirnos, sino también empezar a sensibilizar con talleres que estamos realizando como colectivo TLGB. Ahora hablemos de otro de los temas sensibles, que de repente para muchas de las personas que nos están viendo, no se detienen a pensar cuál es la situación, las realidades que vive, por ejemplo, un niño, una niña, con una orientación sexual diferente o con una identidad de género diferente en las escuelas. Ustedes tienen datos, y lo importante de este estudio y de lo que estamos hablando con Andrés son los datos, 36% de las personas que han participado de este estudio han terminado la secundaria o de manera incompleta. ¿Cuáles son los motivos que mencionaban, que se repiten? ¿Cuál es el patrón por el que no accedieron a más niveles de educación o por qué terminaron de manera incompleta la secundaria? Los primeros casos claros que suponíamos antes de sacar el diagnóstico tenían que ver con el hecho concreto de comunicar a tus padres sobre tu orientación sexual o tu identidad de género. Ahí hay el primer rechazo. En casa te dicen, o te asumes la forma de vida que yo quiero como padre o como madre, o te vas de casa. Primero es el abandono del hogar y el conflicto familiar interno. El segundo patrón es cuando va a la escuela y empieza a mostrar otras maneras que no son las que se han estereotipado. Las convencionales. Las convencionales. El que el niño juega fútbol o que la niña hace, no sé, humanidades o juega la liguita o está apartada del patio porque los chicos son los que ocupan la cancha, porque juegan fútbol, digamos. Y ese niño sale y empieza a hacer otras actividades o acciones que diferencian a estos dos patrones. Entonces, el tercer punto es el maestro, quien es como la autoridad frente a este entorno, ¿no? Cómo se relaciona, ¿no? Y ahí la primera posición, finalmente, de las personas entrevistadas es presentar a todos estos actores como violentos, ¿no? No tiene que ver con lo que siempre decimos en todas nuestras entrevistas de victimizar a estas personas. Más bien es presentar las maneras de violencia que están introducidas y que están claramente presentes en el cotidiano de cualquier niño, niña, adolescente. Que normalizamos, además. Que las normalizamos y que después le hemos, como decía hace un instante, le hemos puesto un nombre para un poco allanar y sensibilizarnos, entre comillas, cuando en realidad nuestras sociedades son violentas. Y si tú ves en el ranking mundial, digamos, de violencia, Bolivia está entre los primeros. ¿Tú te imaginas que son los países árabes los más violentos? No. América está dentro de los países más violentos. En sí, entrando al punto del diagnóstico, esos son los primeros factores de violencia. Y el dejar la escuela, el dejar el colegio, es el principal factor de esto, es justamente el núcleo familiar. Donde hay un quiebre, donde hay una falta de relación entre padres e hijos, los chicos abandonan la escuela a razón de que dejan la casa, de que buscan otro tipo de apoyo. Tienen que empezar a mantenerse. De mantenerse, además. Porque tienen que empezar a trabajar, porque la familia los echó, no todas, pero la familia los echó, tuvieron que escapar. Entonces ya prácticamente la educación pasa a un segundo plano. Queremos invitarlos a que puedan contactarse con nosotros, participar de este tema, enviarnos alguna pregunta, de repente hago alguna reflexión, alguna experiencia, al 720-50222, nuestra línea de WhatsApp. Cuéntame, para que puedan escribirnos y vamos a estar compartiendo también este espacio con ustedes. Ahora, ¿de qué manera influyen cuando se estaba aprobando o debatiendo la ley de identidad de género, por ejemplo? Cuando se aprobó la nueva ley educativa, Abelino Ciñani y Elizardo Pérez, en el que introduce el tema de la sexualidad como parte de la currícula escolar, los grupos religiosos fundamentalistas, las escuelas religiosas, especialmente en Santa Cruz, grandes movilizaciones, en contra de que se hablen de estos temas en las escuelas. ¿Cómo afectan estos grupos fundamentalistas al desarrollo y a la ampliación de derechos? Porque aquí no se habla de concesiones, sino de reconocimiento de derechos. Así es. En el tema educativo hay todavía pendiente el trabajo con el ministro, primeramente. Ya han habido algunos avances, te soy sincero, porque sí, hace unos dos, tres años, se incluyó dentro de la currícula escolar esta fecha como un día temático en las agendas escolares, donde los estudiantes tenían, bueno, en este caso el sistema educativo, los maestros, etc., aportaban en conocimiento sobre el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, y así el 28 de junio, que además está normado por el Estado boliviano, que es un avance importante, que eso transversaliza en diferentes áreas, desde lo que hemos hablado, salud, educación, etc., donde las diferentes agendas tienen que, de una u otra manera, aportar estos procesos. De lo que sucede es que, en cuanto a estos movimientos que existen en torno a los rechazos, digamos, a las poblaciones LGBTs, que son sobre todo religiosos, y nosotros los llamamos antiderechos, porque finalmente están quitando derechos a poblaciones que están tratando de igualar los derechos que tienes tú, que tiene el compañero camarógrafo y así la gente que está en casa, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos nosotros saliendo a las calles? ¿Por qué hacemos una marcha el 28 de junio? No es porque nos gusta mostrarnos bonitos o exhibirnos, exactamente, o porque queremos llamar la atención, sino es que estamos saliendo a reclamar por derechos que no tenemos y que son legítimos, además, para ti, para mí, para cualquiera, y que no se está cumpliendo. Y ese es el punto, ¿no? ¿Por qué llamamos antiderechos a estos señores? Porque están privándonos de estas posibilidades, a estos diálogos, de decir, oye, sí hay diferencia, sí estamos mirándonos todos y estamos dialogando para construir estas posiciones que son totalmente claras y que no son inventos míos o son inventos de unos cuantos, sino siempre han estado presentes en nuestras realidades sociales, pero que las hemos invisibilizado por hegemonía, por buscar el poder y negar estas otras maneras de expresiones que siempre han estado, ¿no? Primeramente, hablabas un poco también sobre el tema de educación, quería volver un poco a esto, a comentarte, por ejemplo, en las poblaciones trans, dejan el colegio por su apariencia, primeramente, y recién estaba yo bien revisando hace poco el documento de nuestro diagnóstico en relación a otros documentos ya sacados a nivel internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde habla, por ejemplo, la situación de vida que lleva una persona trans, llegan hasta los 35 años de vida, ese umbral de vida, la esperanza de vida, es terrible, es decir, que una persona trans, una mujer transexual, transgénero, vive simplemente hasta los 35 años, ¿por qué? Porque en general son afectadas de diferentes maneras y en diferentes posiciones, estamos hablando de que son rechazadas en la escuela, son echados de casa. ¿Qué tipo de trabajo adquiere una jovencita trans en la calle? La prostitución, es el primer camino fácil y además bien remunerado, entre comillas, porque hoy la remuneración al tema de la prostitución es cada vez más duro y más árido y más transversalizado con el tema de trata, ¿no? Ahí te das cuenta que el panorama es totalmente oscuro para estas personas, en oportunidades y en realidades. Y ahí entramos al tema laboral, que sin duda ahí hay un diálogo muy interesante, porque ahí también aparece otro diagnóstico, hasta hace poco se acaba de presentar, gracias a otra institución, al CDC, donde el panorama es más sincero y hasta positivo, te digo, donde las poblaciones LGBTs aportan de una manera impresionante, que se habla a nivel de competencia y de calidad laboral, donde casi el 90% de los empleadores en empresas privadas o en el Estado, hablan que el 90% de gente LGBT tiene un nivel de trabajo excelente, ¿no? Y que cuando se expone a visibilizar su orientación sexual es donde sí hay un pequeño quiebre, pero sin duda hoy las instituciones están interesadas en tener personas LGBTs en un espacio laboral. Antes de entrar a las cifras respecto al tema de trabajo, dos mensajes que nos llegan, muchas gracias. El progreso es posible, pero requiere alianzas más fuertes y estratégicas para promover la seguridad, combatir la violencia y la discriminación, abogar por el cambio de leyes y políticas y cambiar los corazones y formas de pensar. Quiero mandar un saludo a Andrés y decirle que la lucha continúa. Muchas gracias. Entonces, ese es el ánimo que tenemos que tener todos. A veces cuando presentamos un día como este Día Internacional contra la Homofobia y le vamos poniendo nombres a muchas agendas, yo no soy muy partidario de esto, ¿no? De reivindicar un día, sino de construir estas agendas todos los días. Los cuatro nos olvidamos, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que a veces la gente cree que solamente aparecemos cuando tenemos que ir a una marcha, ¿no? Y ahí hay que invitar a la población a mirar las realidades que están muy cercanas. Si empezamos a hablar, en el caso tuyo o en el caso mío, tenemos personas tan cercanas a nosotros que están pasando cosas tan difíciles que no solamente tienen que ver con tu orientación sexual o tu identidad de género, sino con temas claros que se van transversalizando, en temas de violencia, en temas laborales. A veces estas conquistas se van visibilizando a partir de las personas que han perdido algún tipo de derecho, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, al hablar, por ejemplo, del matrimonio, por ejemplo, yo no quiero entrar a ese diálogo, por ejemplo, de hablar en el tema de lo religioso, porque finalmente siempre hemos estado enfrascados en esa instancia. Hoy tenemos que hablar de este matrimonio que tiene que ver con los derechos tuyos y míos respecto a cómo estamos negociando esta relación entre dos personas. Claro, el compromiso, más que todo, entre dos personas, más allá de las leyes, sean leyes celestiales, entre comillas, religiosas, o leyes. Para terminar, 28% de encuestados tuvo problemas para encontrar un trabajo, 39% tuvo que ocultar en algún momento su orientación sexual y el 23% sufrió discriminación. Estos son datos de estos estudios que han realizado. La situación laboral, el acceso a la educación y a la salud, que son esos tres ejes que hemos tocado y vamos a seguir en otra oportunidad hablando, porque el tiempo ya se nos termina, claramente son asuntos pendientes todavía para la población LGBTI. Así es, una agenda que estamos tratando de visibilizar nuestro cotidiano primero y nuestra realidad es desde esta investigación, donde creo que sacar datos duros en números primeramente y después la parte cualitativa de tener estas transversales que tienen que ver con la salud, la educación, el empleo, etcétera, representa un camino largo por trabajar, por dialogar y construir agendas con instancias estatales, por supuesto, pero sobre todo en ánimo de dialogar con la sociedad. Estos datos del diagnóstico son muy grandes, es mucha información, pero la vamos a ir desglosando y este es creo uno de los primeros pasos con ustedes, con los medios de comunicación e instalando conceptos no solamente a nivel cuantitativo, sino de percepción clara de cómo todavía el tema de derecho es un tema pendiente tema árido, que no solamente tiene que ver con las poblaciones LGBTI, estamos viendo los conflictos actuales que tenemos en temas de legislación y que creo que hay que seguir trabajando y dialogando y cuestionando cómo está funcionando el sistema judicial en el país. Interpelarnos de manera permanente. Gracias, Andrés, un gusto tenerte acá, que no sea la última vez. Siempre aquí, presente. La activista Andrés Mayo estuvo con nosotros hablando acerca de esta investigación que han realizado en torno a este Día Internacional contra la homofobia, la bifobia y la transfobia que se celebra mundialmente, pero que con datos hemos podido hoy reflexionar un poquito. Esperemos que usted también en casa reflexione al respecto. 8 de la mañana, 43 minutos. Tenemos más, Lorena.